Los Ángeles Hace años, cuando viví en Los Ángeles todavía, tuve un gran amigo mío, Bob Delier, y a veces, después de mis bolos aquí en Los Ángeles, mi hermano mayor me prestaba su froneta, y vamos a conducir toda la noche y compramos un montón de sándwiches y damos un termo de café. Conducimos toda la noche, bajamos las ventanas, ponemos la radio a tope, y lo bonito es que el día siguiente estamos en un sitio nuevo, donde no hemos estado antes. Hicimos viajes a San Francisco, Sacramento, Ucaya, Lake Tahoe, Yosemite, La Valle de Muerte, Death Valley, Las Vegas, El Gran Cañón, etc. Entonces era fantástico, éramos como los dos tipos en el libro de Jack Kerouac de On The Road, en El Camino. Entonces ahora estamos en la noche. ¿Alto muy pronto? ¿Ok? Gracias. 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 Gracias.